Amigos de la octava sport los saludan Nacho Suárez en Fantasma y como los cuentos de hadas que empezó esta historia de Lilini y con Pumas terminó una trágica comedia todo pintaba bien, un subcampeonato que nadie, nadie hubiera imaginado nadie lo había presupuestado así llegó Lilini, de un interinato a un subcampeonato y luego un subcampeonato más, ahí en la complaca Champions donde equipos con mucho más lana, con mucho más poderío fracasaron terpitosamente como fue Santos, León y Cruz Azul los números pintaban bien de ese inicio pero vinieron en descenso eso es innegable, 32 puntos en su primer torneo luego 18, luego 21, luego 22 y luego 14 números muy malos numéricamente quizá aquí encontremos cuál era el Lilini, el de los subcampeonatos o este donde no encontraba la regularidad creo que Pumas, la directiva, también Miguel Mejabarón o quienes ahí decían se equivocaron y equivocaron el rumbo cierto, no tenían grandes números pero estaban otra vez en el proyecto de fijarse en la cantera vendían a Lira y vendían a Mossos se llevaron más de 7 millones de dólares en esas dos transacciones y venían jugadores atrás Carlos Gutiérrez que se lesionó recuperaron al Palermo todavía le faltaban los dos García, Mauri y Marco Jerónimo Rodríguez se está lesionando mucho pero esa era la apuesta de Pumas Lilini se va pero tiene un legado un legado de volver a convertir a Pumas en ese equipo que comunica con la tribuna no tiene grandes puntos la campaña fue desastrosa pero el culpable no solo el Lilini ¿quién más tiene la culpa en estos Pumas que no pueden sacar la cartera como si fueran tígeres o fueran rayados? la respuesta aquí en la octava